El día 26 de junio del año 2023, me presenté en un lugar donde se lleva a cabo fisioterapia. Este lugar se encuentra ubicado aquí en Apazla de Casterjón, en el estado de Guerrero. En este lugar se ofrece el servicio de masajes. Los visitantes son adultos y son también jóvenes de 30 años. Estamos hablando sobre el desarrollo que experimentan los adultos mayores, es decir, personas de más de 60 años. Pues bien, en este lugar es un lugar en la zona del centro de la ciudad. Es un lugar donde pueden asistir las personas, ya sea caminando o en transportes públicos. Es un lugar que está muy bien ventilado, muy bien iluminado. Es un espacio agradable en donde el personal que se encuentra ahí también recibe a las personas de una manera cordial. En este lugar entrevisté a la licenciada Araceli Salgado Pineda. Ella es la responsable y propietaria de este lugar. Ella tiene alrededor de un año trabajando en el mismo establecimiento. La labor fundamental que ella realiza, más que nada, son masajes, ejercicios de flexibilidad, ejercicios musculares. Esto con el fin de rehabilitar los daños ocasionados por la edad. A este lugar acuden personas, sobre todo por dolores musculares. Que es muy común en las personas de edad adulta de más de 60 años, que es conocida como la adultez tardía. Pues bien, los aspectos que son muy necesarios que se lleven a cabo las personas en esta etapa son de salud física. Esto es un tema prioritario para ellos, para que puedan llegar a llevar una vida plena. El siguiente aspecto que necesitan atender los adultos mayores es lo relacionado a la fuerza muscular. Eso tiene que ver con mover su cuerpo con el fin de evitar caídas, con el fin de que puedan sentarse, con el fin de que puedan tener fuerza muscular para sostener su cuerpo. El tercer aspecto que necesitan tomar en cuenta los adultos es el aspecto de la flexibilidad. ¿Con qué objetivo? Bueno, esto es para poder moverse. Tiene que ver con las articulaciones de las rodillas, de los tobillos, de los codos, de los dedos, de las muñecas, de los hombros, del cuerpo corporal en general. El cuarto aspecto que necesitan tomar en cuenta los adultos es la capacidad de desplazamiento. Es decir, tienen que tener un aumento en la capacidad muscular. Tienen que tener también, tomar en cuenta el sistema cardiorrespiratorio y el de flexibilidad. Esto con el fin de que puedan tener la capacidad de desplazarse en sus diversas actividades. El siguiente aspecto, el número 5, es la capacidad cardiorrespiratoria. Este es un tema muy importante porque es lo que nos permite respirar. Con el transcurso de los años, con el paso de la edad, los músculos tienden a perder su fuerza, tienden a debilitarse. Entonces, es de suma importancia que realicen ciertos tipos de ejercicios para que puedan recuperar la capacidad cardiorrespiratoria. El punto número 6, tiene que ver con la salud mental. Es decir, nuestros adultos necesitan mantener activa o activar el sistema cognitivo. Esto se puede lograr mediante ejercicios que activen la memoria. También pueden hacerlo mediante conversaciones con otras personas de su misma edad. Bueno, en el lugar en donde hice la entrevista, se realizan algunos ejercicios que tienen que ver con el sistema de desplazamiento, sistema de flexibilidad y sistema en la fuerza muscular. Esto es lo que más llevan a cabo en este lugar. Las personas asisten a esto por dolores en la espalda, por dolores en los brazos, por dolores en las piernas. Bueno, es muy importante que nuestros adultos tengan en cuenta estos aspectos, porque estos les van a permitir llevar una vida saludable, una vida plena. También es importante que activen su mente mediante aplicaciones que existen en la red, que vayan a ayudarlos a activar el sistema cognitivo. Es importante que se atiendan a estas cuestiones, porque de ello depende una calidad plena de vida para los adultos. Entonces, una de las cosas que se puede notar en México es de que hace falta mucho lugares donde los adultos puedan expresar sus emociones, lugares que puedan ayudarlos a obtener ciertos tipos de ejercicios, para que puedan desarrollar y mantener activo el sistema cognitivo, el sistema emocional y el sistema de funciones ejecutivas. En conclusión, puedo notar que hace falta mucha atención a los adultos. La verdad es que muchos desconocen ciertos procesos cognitivos, desconocen muchos ejercicios que pueden realizar para que puedan aliviar de cierta manera sus dolores y puedan estar en una condición de salud mejor. Creo que es importante que nosotros que somos estudiantes entendamos muy bien las necesidades de los adultos, los cambios que experimentan. Quizás muchos de ellos no los van a comprender y nosotros como personas profesionales debemos estar preparados para ayudarlos.